¡Hola mis consentidos! ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video de este nuestro canal. El día de hoy les traigo la reseña, swatch y tutorial de la paleta, la última paleta de Anastasia Beverly Hills que sacó en colaboración con Jackie Aida. Supuestamente yo no la iba a comprar pero no pude resistirme porque tengo la colección casi que completa de Anastasia Beverly Hills y no la quería romper y además que muchos de ustedes me habían pedido que traiga la reseña. Yo no soy muy fan de Jackie Aida, puedo decir que hasta me cae un poquito mal ella, pero yo aquí no la vengo a reseñar a ella como persona sino que vengo a reseñar su paleta. Además que me siento contenta por ella, por este gran logro aparte de ser una mujer bien luchadora, que aunque pues a mí no me guste mucho tengo que reconocerle las virtudes que tiene una persona bien luchadora, bien trabajadora y que pelea por los derechos porque la inclusión de las mujeres de color en el mundo de la belleza sea válida y este es un gran logro justamente para eso. Entonces estoy muy muy contenta que ella haya sacado una colaboración con una prestigiosa marca como lo es Anastasia Beverly Hills. Entonces voy a centrarme en lo que es la paleta que de seguro tiene la calidad de Anastasia Beverly Hills y de eso pues vamos a estar hablando el día de hoy. Así que comencemos. Ok, para empezar voy a decir que el empaque me tiene enamorado porque yo no sé y espero que la cámara local te vaya a bajarle más la luz. Miren el duocromado del empaque que es como un animal print y se siente el relieve. Aquí está la firma de Jackie Aina que tiene una firma bien bonita con un corazoncito arriba. Me encanta, me encanta mucho el empaque que me encanta bastante. Esto es una de las cosas más hermosas que he visto que ha sacado Anastasia Beverly Hills en cuanto a sus empaques. Sacando la paleta, wow, el mismo empaque de aquí lo voy a tener aquí adentro. Y así mismo se ve el duocromado, tiene tonos lilitas, tiene tonos moraditos y está divino. Bueno, abriendo la paleta es la típica paleta de 14 sombras de Anastasia Beverly Hills. Viene con lo que vendría a ser esta brocha de doble lado y ahí ustedes ven los 14 hermosos sombras de esta paleta que viene compuesta entre mates y satinado. Algo que estuve leyendo sobre la creación de esta paleta es que los tonos que trae esta paleta son perfectos para maquillar pieles oscuras, lo que viene de maravilla. Por ejemplo, esta sombra que es un café intenso es justo para dar profundidad en pieles oscuras y tiene muy buenos tonos de transición para pieles oscuras. Pero yo viendo aquí la paleta siento que lo trabajaría en cualquier tipo de piel y muchos dicen si no tiene vainilla, no tiene como un khaki bajito, pero esta paleta para por ejemplo pieles más claras vendría a ser una paleta perfecta para la noche. Teniendo ciertos tonos neutrales, aunque son un poquito intensos, pero con ellos también podría lograr un look de día. Ahora, muchas personas estaban diciendo que esta paleta se parece mucho a Norvina, que está aquí y aquí les aparece Norvina. Tienen colores parecidos, pero no exageradamente parecidos. Yo siento que si ustedes no tienen ni Norvina ni Soft Glam, esta paleta vendría a ser la combinación de estas dos en esta lo que viene de maravilla. Pero ya basándome solo en esta paleta, me siento que me gusta. Me gustan estos dos tonos moraditos que ustedes saben, es el tono morado, es mi color favorito. Y me encanta que haya agregado este blanco, aunque es bastante shimmer. Me gusta que lo haya agregado para elevar la mirada. La paleta está bien bonita, colores que aquí los veo y disculpen que me rasca la narizando con la alergia. Veo tonos aquí hermosos que me gustan bastante. Hay este que está aquí que me ha jalado la mirada y tiene unos tonos con su tono verde como este que está aquí, este que está aquí. Pero bueno, voy a dejar a un lado eso y vamos a ver los swatches. Los primeros cuatro tonos tenemos Soleil, que es, oh wow, es un dorado lindo satinado. Ahí viene Supreme, que es un rosadito excelente, excelente pigmentación. Ahí viene Pinker, que es como un rosa quemado profundo. Yo, esa es mi manera de describir los colores a la final, lo hago mal. O bien, ahora viene Big Wig, que es como peluca grande y es un morado profundo bastante bonito. Tiene muy buena pigmentación la paleta. Tiene la calidad de Anastasia Beverly Hills, sin duda. Doll Last, algo así creo que se llama. Igual abajo les aparecen los nombres. Este dorado está divino. Ahí viene Credit, que es un café profundo también hermoso. Y Littuation, que por lo que sentí, es un dúo cromado precioso. Este tono está divino. Esta vendría a ser la primera línea. Me limpio y nos vamos para la segunda. La siguiente línea viene con Sound, que es un... No tengo palabras, está divino. Wigaliz, espero. Esa palabra, este color me llamó la atención. Esa palabra, no sé cómo decirla. La otra es Shookington, creo que... ¡Oh! ¡Wow! Este morado. Esto está precioso. La siguiente es Truth Isos. Bien, bien bonito. Esto, sin duda, es una paleta bien realizada. Fíjense, me ha gustado bastante. Y vámonos con la de acá, que son dos tonos Edge. Que vendría a ser este café medio ladrillo. Sponsor, que vendría a ser esta, que también tiene un dúo cromado. Este que está aquí, se parece mucho a la sensación que da este dúo crom de la portada. Y por último, es Ginger. Y aquí está la última línea de esta paleta, que me está dejando sin palabras. Pues acabaron de ver los swatches de esta paleta y estoy sin palabras. Los colores están hermosos, están divinos. Hay colores que me abrieron el ojo grandote, como es este morado que está aquí, que está precioso. Precioso. Tiene estas sombras que están aquí, glitterosas, divinas. Tiene una excelente pigmentación. Es algo que, pues, espero de Anastasia Beverly Hills. Pero ya viéndola así, la paleta está hermosa. El juego de color está ideal para personas de piel oscura. Porque justamente para esto fue diseñada. Pero dejando a un lado eso, es una paleta que yo jugaría en cualquier tipo de piel. Creo que sí tendría que, si yo maquillaría profesionalmente a clientas y así. Y me invitarían, qué sé yo, para ir a maquillar para una boda a las damas. Esta paleta debería estar en mi kit de maquillaje. Porque con ella, sin duda alguna, se logran maquillajes para la noche en divino. Y desde luego nos brinda el service versátil con estos tonos café y así. La paleta está, por demás, hermosa. Pero bueno, una cosa son los swatches. Otra cosa es en el mero mole que vendría a ser nuestro ojo. Así que, preparo mi canvas, me acerco a la cámara. Y vamos a ver qué maquillaje logramos con esta hermosa paleta. Ok, ya regresé a modo racoon, a todo lo que da. Voy a estar utilizando esta brocha de difuminar que es de Gaviru Zumeika, la Master Blending. Yo les he recomendado mucho esta marca de brocha. Es una marca de maquillaje. Tiene unas brochas un poco costosas como es la Travel Master. Pero son brochas que valen la pena como ustedes no tienen idea. Entonces, voy a estar iniciando mi maquillaje con esto. Y voy a iniciar con Ginger, que es esta que está aquí, como sombra de transición. Voy a difuminar con la esponjita. Estas esponjitas que están aquí de NYX son buenísimas. Pero bueno, voy a iniciar con Ginger como sombra de transición. Está un poquito polvosita, pero ya sabemos cómo es Anastasia Beverly Hills con su polvosidad. Pero bueno, esa va a ser mi sombra de transición. Ok, así ya quedó nuestra sombra de transición. Esta brocha está divina para difuminar. Me ha encantado bastante. Y la sombra también me gustó, aunque no sé, siento que es como un tono grisáceo. Pero está bien bonito. Ahora me voy para este tono que está aquí, que se llama Supreme, que es como un rosadito. Y voy a aplicar, voy a coger poquitito. Ahora, ustedes saben que una de las cosas que caracteriza la sombra de Anastasia Beverly Hills es la polvosidad. Pero tienen una excelente pigmentación. Voy a coger esa sombra rosadita y eso es para difuminar los filos nada más. Simplemente para difuminar lo que vendría a ser esta área más de aquí. Está bien bonita esta paleta y voy difuminando los filos desde afuera también. Ok, así ya quedó nuestro filo y está lindo ese rosadito. Está bien, bien bonito ese rosadito. Y me gusta como pigmentó y hasta el momento me gusta como se entremezclan y se difuminan esta sombra. Ahora me voy por el moradito, que es este que está aquí. Y ese lo quiero agregar para profundidad. Pero déjenme ver un ratito, que fue algo que me olvidé. Ok, sí, esta paleta, y me había olvidado mencionarle. Esta paleta también tiene pigmentos prensados. Y se llama, aquí son Supreme y Pinker. Vamos a ver cuáles son Supreme y Pinker. Estos dos tonos que están aquí, el que acabo de poner en la parte de arriba. Y Pinker, que es también como un rosado más más profundo, son pigmentos prensados. Y eso pues para las personas que tienen la piel muy sensible, muy muy sensible, pueden causarle alergia. No se van a quedar ciegos ni nada por el estilo, pero sí le pueden causar alergia, ronchita. E incluso pueden dejarle manchado el ojo cuando se van a desmaquillar. Si ven que se quedan manchados, es porque son pigmentos prensados, pero no son peligrosos para los ojos. Entonces, me voy por Big Wig, que es el tono morado profundo. Y ese lo quiero para agregar profundidad. Entonces, lo voy a aplicar como a qué pigmentación. Ese lo voy a agregar para aplicar profundidad. Y estoy utilizando una brocha de doco. Ok, así quedó este tono de profundidad. Y fíjense que este moradito que está aquí, era el moradito que yo esperaba en la paleta de Norvina. Y lo encuentro acá. Voy a regresar a la brocha con la que apliqué el tono de transición. Y voy a difuminar lo que vendría a ser los filos para integrar este tono. Esta paleta, esta brocha de Gaviru, me ha encantado para difuminar. Prácticamente que difumina sola. Ok, ya difuminé el filo y así va quedando nuestro maquillaje. Voy a coger una brocha más detalladita porque me estoy olvidando de un paso importante. Que es lo de aplicar el tono en el hueso de la ceja. Y me voy por Truss Isus, esto que está aquí. Y voy a aplicarlo lo más pegadito. Ahora, esta sombra no es tanto una sombra satinada, sino que es una sombra bastante glitterosa. Pero está bien bonita, al menos cumple con el objetivo que es como que darle ese brillo ahí. Yo me estaba olvidando de eso. Y ahí, sí. Les voy a dar una recomendación aquí rapidita. Esta brocha es de, creo que es Ojitos 2 de Alamar Cosmetic. Y esta brocha para hacer corte del pliegue es divina. Es hermosísima, como ustedes no tienen idea. Voy a difuminar un poquito aquí con la que apliqué el tono rosadito. Y ya está. Me ha gustado esta paleta. Cráeme que me tiene impresionada esta paleta de Anastasia Beverly Hills. Y ahora en lo que es el ojo, porque prácticamente dejé ahí como para dejarle ese espacio en blanco. Voy a coger una de estas sombras que están aquí. Y si no la utilizo, me muero. Es el tono morado que está aquí. Porque me encantó, me encantó mucho a la hora de hacerle el swatch. Y la quiero aplicar en toda esta área que no he aplicado sombra. Y está divina. Como digo, si no la uso, me muero. Porque está bien, bien bonita. Y no necesito ponerle ningún otro producto. Porque se pega solita. Y miren, así está. Simplemente pequeños, pequeños toquecitos. Esta paleta tiene la calidad, desde luego, de Anastasia Beverly Hills. Que tiene una excelente fórmula en sus paletas. Inclusive la paleta, como lo son Subculture, que a medio humanidad no le gustan. Es una de las paletas que yo más disfruto de la marca. Porque es una paleta muy, muy bonita. La apliqué a pequeños toquecitos. Y me encanta. Ahora, con la misma brocha, con esta que está aquí. Voy del otro lado a coger So Well. Que es un tono más como dorado. Y voy a aplicar a toquecitos en el medio. En el medio de este doradito así. Y del otro lado, lo medio difumino. Porque quiero que en la parte de en medio se vea más iluminado. ¿Ok? Así a toquecitos. Me regreso por la moradita. Y difumino así. Es justamente lo que quería lograr. La parte de aquí en medio, como que más iluminado. Voy a regresar a la brocha con la que apliqué Wig Big, Wig. Y difumino lo que vendría a ser los filos para entremezclar este tono. Ok, así va quedando nuestro maquillaje. Fuera de cámara voy a hacer mi rostro. Y regreso a un modo baking para trabajar la parte de aquí abajo. Ok, ya regresé en modo baking. En la línea del agua me puse un lápiz moradito. Creo que es el lasting drama de Maybelline. Y voy a trabajar la parte de abajo de mis ojos. Y quiero poner un poquito de este café bastante profundo que se llama Credit. Y lo voy a aplicar lo más, lo más pegadito a lo que vendría a ser el crecimiento de mis pestañas inferiores. Y me estoy dando cuenta que este verde, este moradito, este cafecito tiene como un subtono morado. Pero bien imperceptible. O a la final soy yo que ya estoy viendo todo morado. Pero bueno, aplico esta sombra como le digo, lo más, lo más pegadito. Y tiene excelente pigmentación. Ok, ya apliqué ese tono ahí y me voy por esta sombra que se llama Edge. Que es esta que está aquí con muy, muy poquito, con una brocha bastante detalladita. Voy a difuminar el filo de esta sombra. Quiero hacer como una especie de smokey en la parte de abajo. Pero que concuerde un poco con la parte de abajo. Voy a coger la brocha con la que difumine aquí. Que es con el tono supreme y difumine un poco más el filo. Me encanta que se quede como un degradé en la parte de aquí. Ok. Nada más ahí. Ahora me voy a iluminar el lagrimal. Y me voy por esta sombra que está aquí. Que está divina. Y con esa voy a... Oh wow, qué bonito ilumina. Con esa ilumino el lagrimal. Y está hermosa esta sombra. Ok, así va quedando ya nuestro maquillaje fuera de cámara. Voy a hacer el resto de mi rostro. Incluyendo pestañas postizas y labial. Y regreso para presumirles nuestro maquillaje terminado. Ok, ya regresé con nuestro maquillaje terminado. En las pestañas llevo Gold Banana de Bonchela Cosmetic. Que por el momento no la tienen. Pero el otro día me atreví a escribirle a la marca. Y decirle, oye yo amo estas pestañas postizas. Cuando las traí de nuevo. Y me dijeron que en un laxo de más o menos dos meses. Van a tener de nuevo este modelo. Y ahí me voy a surtir con un montón de pestañas postizas de este modelo. Porque me encanta. Este es mi modelo favorito de pestañas postizas. Y en los labios me llevo este kit. Pero solamente llevo lo que es el de mi mate. Creo que de pura beauty. Este modelo es de Slayer. Y utilicé Venus como delineador. Acabo de comprar estos kits. Compré dos kits. Y ustedes lo van a ver en el Super Marijol. Y me ha encantado. Este color es muy bonito. Bonito, bonito. Pero bueno. Así quedó ya nuestro maquillaje terminado con esta paleta. Así que vamos a presumir. Ok, acabé de presumirles ya nuestro maquillaje terminado. Y no me arrepiento por ningún segundo de haber comprado esta paleta. A pesar de que yo fui de las que dije que este era un licuado de Sosglam y Norvina. Es muy parecida en tonos. En eso me mantengo. Pero con un toque original. Cada uno de los colores. Aunque puedo decir que se parecen a las otras paletas. Es diferente tanto en intensidad como en color. Por ejemplo Supreme que se parece mucho a un tono de la Sultry Palette. Es Mesa Sarlen. Por ejemplo aquí está la Sultry Palette. Que esta que es una paleta bastante neutral. Uno puede decir que Supreme se parece a Bloom. Pero la Supreme es más rosa y Bloom es como más coral. Puede ser que sea cierto que sus colores se parecen a otras paletas de Anastasia Beverly Hills. Pero se parecen. Pero no es igual como se dice por ahí. La paleta está divina. Es un sí o un sí en lo que vendría a ser tu colección de Anastasia Beverly Hills. Es decir además y esto es algo que les dije casi que al principio. Si no tienes Sultry Palette. Si no tienes Sultry Palette. O no tienes Norvina. Esta paleta debería estar en tu colección. Me atrevo a decir que si tendría que quedarme con una de estas dos paletas. Porque Norvina es una paleta que me encanta. Porque tienen tonos que me gustan como son los moraditos. Pero si tendría que quedarme con una de las dos. Me quedaría con Jackie Aina. Porque su morado es el morado que yo quería encontrar en Norvina. Eso es todo lo que tengo que decir. Y como les dije al principio del video. Yo no vine a reseñar a Jackie Aina. Yo vine a reseñar su paleta. Lo que es la paleta en sí. Y a esta en definitiva le doy un 10 de día. Pero bueno mis consentidos. Esto ha sido todo por la reseña del día de hoy. Y espero que mi reseña te haya servido para tomar la decisión de si compras o no la paleta. Yo te digo es una hermosísima paleta que te recomiendo comprar. Eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó dedito arriba. Pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas. De esta forma yo me doy a conocer. Y esta comunidad de mis consentidos sigue creciendo. Y ya que estamos hablando de redes sociales. No te olvides de irme a seguir a todas mis redes sociales. Donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal. Pues Marija Comán. Como tampoco te puedes olvidar que tenemos un gran gran sorteo en el canal. Con 3 ganadores. Donde estamos celebrando que somos más de 50 mil suscriptores. Así que si aún no has participado. Tienes tiempo por aquí. Te dejo el link. O si no en la cajita de descripción. Y no te olvides de irte suscribiendo. Dándole click a la bolita de aquí abajito. Y aquí al ladito te dejo el link a mi último video de belleza. Y tampoco te olvides de ir activando la campanita de notificación. Para que YouTube te anuncie cada vez que tenemos un video nuevo. Y yo me despido de ti. Diciéndote todo pero todo pero toditito. Lo mejor del mundo. Pero conmigo hasta el siguiente video. Y un beso muy pero muy grande. Bye mis consentidos.